¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Muchos nos preguntamos qué quedó de nosotros, cuánto de la persona que antes éramos se quedó atrás, varada en cualquier cuneta de las dificultades del camino. Sabemos que no fue fácil, pero por suerte o fortuna, al menos al haber partido, podemos saber quiénes somos, y eso hace que volver solo sea un nuevo camino.